Saludos ya estamos aquí en Pictures and Games de nueva cuenta con Starcraft 2 Legacy of the Void en la campaña brutal y esta es la esta es la tercera parte de esta campaña brutal y vemos aquí a un Protoss destruyendo a un ser y ahora si ya se armó la campal, el Serling híjole, creo que ya mataron al pobre Protoss y Tum que salvan al Forjafase y quien más, sino Artanis y ahí está, dándole duro a los Serlings que sinceramente para él son una porquería o sea, él es un héroe él es el líder de los Protoss actualmente, de los Templarios si no me equivoco, y pues no son nada esos Serlings de hecho lo vimos destruir a Seratul en el antiguo digo en el sí, en el pasado video Atate los cordones mira, esa como si la tripofobia no fuera suficiente, ¿no? en los videos que abundan en Internet debemos escapar de este mundo mientras tengamos tiempo escapar ¿cómo? la lanza de Adun aún está bajo las ruinas de Kor Shakal sus generadores son antiguos pero un Forjafases con tus habilidades sabrá cómo reactivarlos la lanza de Adun es es un honor tener esta oportunidad una gracia imposible de ignorar sin dudas vamos tenemos que partir de inmediato bueno muy bien esta es una cinemática eh mediana por así llamarle nuestras fuerzas se dirigen a la lanza de Adun sus generadores son antiguos pero debería poder reactivarlos cuando la lanza está en condiciones podremos huir de este mundo de ruinas se achinar su mauser y bueno ahí vemos a las dos estructuras que nos van a dar ahora gran cosa el fotones y el nuevo que realmente no es nuevo sino que este es de Starcraft 1 del Starcraft original en donde dicha estructura te regeneraba los escudos de los protos de las unidades protos para ser específico emparcialmente o totalmente si tenía toda la energía suficiente pero bueno ya lo tienen todo calculado los de Blizzard y ya empezamos la partida que es la lanza de Adun la lanza de Adun yace dormida bajo el corazón del conclave había soñado con alzarla a los cielos y asegurar nuestra victoria contra los ser pero ahora es nuestra única esperanza de supervivencia Artanis ¿por qué huyes de tu salvación? Selendis ha caído bajo la corrupción de Amon Karax tenemos que activar la lanza de Adun se está activando la primera celda de energía pero el talo ha deshabilitado las cuatro restantes entiendo no hay alternativa tenemos que limpiarlas ¿y qué me dices de nuestras defensas? lamentablemente no tienen energía pero los sistemas de apoyo de la lanza de Adun podrían ser de ayuda con ellos podemos transposicionar pilones en el lugar que queramos deberíamos colocar uno aquí lo antes posible y bueno así es como comenzamos esta partida que lamentablemente tuve que repetir como tres veces porque no hallaba la clave como ganarle al al enemigo NPC estos cañones de fotones pueden defender nuestro nexo jerarca solo hace falta un pilón para que funcionen puedes usar la lanza de Adun para transposicionar un pilón presiona el botón desplegar pilón de tu pantalla de mando nuestros cañones ahora atacarán a los enemigos que se acerquen si reciben daño las baterías de escudos recuperarán su protección estas defensas sin duda van a ser vitales para nuestra evacuación pero nuestra prioridad es eliminar el talo que afecta a las celdas de energía y esto era la clave para ganar esta partida de una manera pues un poco menos difícil realmente se basaba en hacer puros cañones de fotones este prácticamente no tenía que hacer más que unos pues tapar los fotones de cañones perdón tapar las las entradas con fotones de cañones más añadirle unas baterías precisamente para que recargara sus escudos eso era todo y de ahí hacer un montón de stalkers que fue lo que hice pero ya muy tardíamente ya hasta después de como tres veces repetir la partida con la segunda celda de energía la matriz de sensores de la lanza está reaccionando no niegues tu destino Artax tu pueblo finalmente ha encontrado la verdadera la unidad sensores en línea un momento ¿qué es esto? prismas de transposición cerca de nuestro nexo y bueno hasta ahorita toda la partida ha sido bastante sencilla no ha habido grandes problemas aquí es donde debía haber empezado a hacer cañones de fotones que efectivamente los hice pero en un muy mal lugar me equivoqué por completo al ponerlos en esa zona como ustedes están viendo que es cerca de las estructuras estas energéticas generadores que pensé que tenía que defender y pues sencillamente no tenía que defender eso porque simplemente son estructuras que son indestructibles y parte del juego y realmente ahí la recontra chulieles la recontra fregué lo único que tenía que hacer era defender mi base porque si me iban a estar atacando continuamente los Zergs y pues lamentablemente caí derrotado como dos veces dos o tres veces a lo mucho ya la tercera fue la vencida definitivamente aquí hago pausa continúo no recuerdo ni por qué fue la pausa alguna interrupción algún problema realmente no está tan difícil la campaña cuando lo observamos analizamos y encontramos las claves para poder pasar la partida no es más que la utilización de pues la inteligencia de manera inteligente los recursos que tenemos podemos transformar nuestros portales en portales de transposición para transposicionar guerreros cerca de cualquier pilón ok no sé por qué carajos yo no entiendo por qué están en esta partida enseñándole al jugador cómo debe de jugar con la raza protos cuando esto es ya caray desde carajo ya es la la tercera perdón es la tercera entrega ya es prácticamente pues el final de esta trilogía de Starcraft y te están enseñando cómo transposicionar unidades es una tontería pero luego me puse a investigar un poquito y es que en realidad Starcraft dos cada uno de los Starcraft dos cada una de las supuestas expansiones entre comillas son independientes son como me parece realizó Half-Life con sus episodios Half-Life dos Half-Life dos con sus episodios que son independientes no necesitan tener el anterior juego instalado para poder jugar el siguiente episodio en este caso como pasó con Starcraft 2 no necesitas tener el Starcraft Wings of Liberty para poder jugar el Starcraft Heart of the Swarm ni tampoco necesitas el Heart of the Swarm para poder jugar el Legacy of the Void quizás por eso es que cualquier novato cualquier persona nueva ajena a Starcraft al mundo de Starcraft si va a comenzar a jugar con el Legacy of the Void pues prácticamente les están enseñando con la campaña a cómo jugar desde un principio y está muy bien está muy bien pero se me hace raro que haya muchas personas que vayan a iniciar desde el Legacy of the Void yo creo que muchísimas personas ya compran desde Starcraft Wings of Liberty posición sin energía si construimos un pilón cerca podríamos usarlo y sacar ventaja la habilidad para desplegar pilones de la lanza de Adun sería ideal claro está que nuestras ondas también pueden transposicionar pilones en fin obviamente esto es muy muy obvio ahora sí que obviamente es muy obvio o sea esto nos lo están diciendo están prácticamente diciendo mira una sonda puede transposicionar un pilón puede ponerte un pilón oye esto es basiquísimo o sea en fin incluso es desde un principio o sea por qué carajos en fin bueno y aquí la sigo regando sigo haciendo silots cuando debería haber empezado a hacer a los stalkers no persecutores 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 en español los debía haber empezado a hacer desde un principio completamente mala estrategia que hice aquí como ven siguen atacando las fuerzas de Amon a mis unidades a mi base mejor dicho utilizando los antiguos dragones estos que yo no sé por qué los quitaron a mi me encantaban creo que a la mayoría de las personas les gustaba a los antiguos fans de Starcraft 2 perdón de Starcraft 1 Starcraft 1 el original que utilizábamos a los dragoons si utilizábamos muchísimos los dragoons es prácticamente lo que es hoy el persecutor los persecutores son la copia barata de los dragoons porque los dragoons incluso disparaban incluso en este juego así los ponen en esta entrega así ponen a los dragoons como una unidad mecánica mucho más fuerte o mejor dicho biomecánica porque adentro van los 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 cuerpos de los silots son partes protos que han caído en batalla en sus cuerpos han sido despedazados pero han quedado vivos hagan de cuenta que es un Darth Vader un cyborg son cyborgs prácticamente son parte biológico y parte mecánico esos son los dragoons así como los exactamente los estos estos persecutores esto es lo que tenía que hacer esto es lo que estoy haciendo ya por fin como pueden ver aquí esto es lo correcto que tenía que hacer tenía que sellar las entradas exactamente esto es no me doy nada me doy cuenta que ya estábamos en la verdadera partida en la que ya por fin gano todo lo demás lo corté fueron como tres cortes y por fin cierro todo esta es la clave para ganar cerrar todas las entradas incluso si ustedes pueden poner unos cañones de fotones en medio ahí donde estoy señalando aquí ahí donde están pasando los persecutores porque atacan precisamente esa parte con unidades aéreas sin embargo ya cuando tienes una gran cantidad de y tienen que hacerlo de manera ordenada porque como ven ustedes aquí ya no puedo poner una de estas baterías a donde estaba adelante de los fotones porque ya está sellado ya la sonda no puede pasar se se bloquean prácticamente eso es un bloqueo que hay que hacer de las entradas esto es aquí ya está me pase de fotones pero bueno hice bien no es no está tan difícil aquí sigue uno investigando lo que se requiera esta es otra parte de la estrategia ustedes vayan digo si tienen si creen que pueden y tienen muchas unidades de los persecutores adelante vayan directo a la batalla pero yo les recomiendo el hacer esto enviar primero un persecutor y que los persiga he activado otro portal de transposición prepáralo para usarlo de inmediato ok y que los persiga aquí hasta donde está su grupo numeroso de persecutores obviamente se van a ir varias unidades ser persiguiendo al persecutor el chiste es a llevarlos de poco a poco así como ven de poco a poco este las unidades enemigas hacia donde están la mayoría de las unidades en este caso ya estaba juntando bastantes unidades o prácticamente como le llaman me parece que en Puebla en una ciudad de acá de México le llaman pega y corre pega y corre pegas y corres o bien también puedes utilizar la estrategia aquí no la usé porque ya me estaban atacando además es muy difícil el poder maniobrar con tantas unidades yo soy de los antiguos que simplemente agarraban con el puñado y lo enviaban que es lo más fácil y bastante efectivo muchas veces pero aquí hay muchas formas de jugar extractos obviamente ahí puedes agarrar separar tus unidades y este como se llama que las primeras unidades de los persecutores que están siendo golpeadas tú las tengas en un grupo y cuando ya vean que se están consumiendo sus escudos se transporten se teletransporten a cualquier otra parte quizás hacia atrás de las otras unidades que estaban atrás de ellos para que así las unidades que estaban detrás de ellos sean el nuevo frente que tienen en el escudo completamente al 100% entonces hay muchas hay muchas estrategias esta es una estoy intentando juntar toda la mayor cantidad de persecutores para enviarlos a destruir esta ahí está poco a poco y ahorita si ya a atacar porque ya ahí está me retiro porque vienen más unidades y no quiero enfrentar tanto a las unidades enemigas ahí está esa es la estrategia que se la hablaba que es prácticamente pegar y correr gracias a la teletransportación que tienen estas unidades y aquí estoy indeciso estoy indeciso porque no sé si estoy esperando a más unidades enemigas o teletransportar a más unidades creo que ahí debe transportar no alcanzo a ver aquí porque estoy estoy en la edición del video estoy grabando mi voz en la edición del video aquí está ya tienen transporto más pero me parecía que no tenía suficientes minerales ahora ya ya los tuve y ya los gasté ok y ahora si vamos quiero ir hacia la base CER quiero ir al colmenar ahí está el colmenar es bastante grande como pueden ver ahorita dentro de un una vez que que entre tienen bastantes unidades y bastantes defensas que entrar así sería un suicidio así que primero lo que hago es captar la atención de las unidades enemigas y posteriormente ya me enfocaré a destruir las defensas y ahorita estoy trayendo lo siguiente que tengo lo último que tengo de recursos porque se está ahí está la base siendo atacada pero no hay problema porque tengo bastantes defensas y gracias a las baterías una vez que ya se termine el ataque ya puedo ya se regeneran los escudos y ahora sí ahora sí vamos a entrar a la base no sé cómo entré creo que me hago para atrás exacto porque ahí me iban a matar casi todas la mitad de las unidades y no están todas vean cuántos hidraliscos y estos los antiguos cangrejos no me acuerdo cómo se llamaban guardianes se llamaban muy muy eficaces para destruir enemigos a distancia realmente no son tantos seres como uno imaginaba pero sí hacen bastante daño quizás porque es en campaña brutal recordemos que por eso es que me estoy cuidando tanto porque la campaña brutal le suben quizás a los ataques y defensas de los enemigos usualmente esto no debería tomar tanto tiempo yo creo que efectivamente tiene una cantidad mayor de ataque y defensa las unidades y las y las estructuras de los enemigos por eso toma más tiempo y se tiene que tener un poco mayor de estrategia obviamente hay obviamente hay este como se llama jugadores que son pues unos aces en esto y pues no les toma ni 10 minutos el terminar es una una partida de la campaña brutal pero pues yo no soy de ese tipo y pues me tomé mi tiempo para que todo saliera correctamente a pesar de que la había regado dos veces y pues logré por fortuna obtener la clave de como pasar esta esta partida que pues como les dije es sencillamente ahí están los cañones teniendo un montón de cañones tapando las entradas y aquí tenemos ya por fin vamos a tener por fin una una base nueva dentro de poco van a llegar las sondas que envié aquí están ya llegando este porque si los recursos se me están agotando y todavía me faltan dos generadores aquí utilizo incluso a las mismas sondas para para destruir a las estructuras de los Zergs ya que pues requería rapidez y me pareció buena idea el haber puesto un nexo ahí cerquita no necesariamente en medio de los cristales pero al final decidí que tenía tiempo suficiente y que pues era mejor poner el nexo donde siempre se pone una base es en alrededor de o en medio de los de los cristales de ahí envió todas las demás sondas y pues aquí estamos dándole duro a los Zergs ustedes pueden ver las estructuras como sueltan a esos bicharrajos antes en el Starcraft 1 no soltaban estos bicharrajos para nada prácticamente las estructuras Zergs se volvieron cada vez más fuertes o mejor dicho tienen mayor índice de ataque porque incluso aún destruyéndolos te siguen atacando después de muertos ahora si como llaman te siguen atacando con sus bicharrajos como pueden ver que son los Acaros me parece que se llaman no me acuerdo que son prácticamente los mismos que tiran ese tipo de guardianes de la colonia o los que parecen una mantarraya que son prácticamente una nueva mutación del antiguo guardian de los Zergs que ustedes vieron que era el cangrejo ese gigante volador pero ahora en lugar de que esté ese pues está esta otra tipo mantarraya camino uy 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 aquí casi me matan a todas las ondas esos mendigos Zergs intentando defenderlos defender esta nueva base porque se va a volver vital en este caso elegí atacar a los Zergs pensé que iba a ser más fácil pero no no fue más fácil atacarlos que atacar a los protos enemigos que son este manipulados por Amon no resulta que son bastante difícil también las bases Zergs destruirla y poder posicionarte apoderarte de los recursos pero pues aquí ya vemos que ya por fin los obtengo y ya estoy obteniendo los minerales tan preciados para más para más unidades y aquí vemos que me siguen atacando pero ya no hay problema ya la base está muy bien protegida incluso de contra o en contra de esas de las de los híbridos que son fuertísimos esas ácaros que se sueltan cuando una estructura se muere son este son temporales como muchos sabrán y bueno aquí envío algunos persecutores más estoy juntando fuerzas para poder ya dar los últimos ataques en contra de la de las de los seres de los de Amon de las unidades enemigas y bueno vamos a adelantarle un poco porque pues aquí nos vamos a tomar bastante tiempo en destruir el remanente de Serks que de hecho siguen apareciendo a pesar de que ya no hay base porque es parte de pues el sistema que así le pusieron los creadores y bueno aquí están los enormes ultraliscos siguen apareciendo siguen atacando desde la otra base a mi base antigua que está bien protegida con los fotones aquí ya empezó a crear unos este como se le llaman esas cosas pues los extractores las refinerías o como se le llame de gas y aquí quiero ir hacia donde está el último y uno uno por uno uno por uno grupito por grupito y sin embargo si tuve que meterme ahí porque aquí ya nos saltamos lo que dijo este Amon en el cuerpo de Selendis no dice gran cosa continuamos destruimos los yo creo que así voy a hacer las próximas partidas porque es como 30 minutos esta partida ahí está el último como se llama el último acceso muy bien muy bien y quise quise destruir la otra base de los protos pero ya no porque ya no me iba a quedar ya no me iba a quedar dinero iba a decir pero no es dinero es este minerales recursos como quieran pero pues también el dinero prácticamente es lo que representa lamentablemente o afortunadamente como quieran verlo aquí hice una de las mayores estupideces quise meterme otra vez con los protos poseídos por Amon y me doy cuenta que ya no tengo ya no tengo ya no tengo recursos si no me digas ya no tengo recursos así que lo que decido es ir a atacar directamente ya por fin de una vez por todas pues obviamente el generador los últimos generadores como ven no es gran cosa lo que dice Celendis o mejor dicho Amon en el cuerpo de Celendis que por cierto espero que Celendis no muera de una manera muy culera sinceramente a mí me cae muy bien Celendis es una de las pocas unidades protos femeninas que han salido en el nuevo Starcraft 2 aunque ya desde Starcraft original en Brood War existen o mejor dicho salen unidades femeninas creo que la única que salió de hecho la única protos que salió fue la matriarca de Shakuras fue la única que recuerdo no hubo más ahora han salido más de hecho debo decir que si es verdad ahora en Starcraft Legacy Teboy salen más unidades femeninas o héroes femeninos también este protos bueno no sé porque en Herod of the Swarm salió falta poco Jerarca la lanza de Adunca si se ha activado por completo solo queda una senda suficiente ha llevado el fin del ciclo de la locura infinita dejen de luchar contra la salvación que les obsequio en fin en cierta forma tiene razón les voy a decir por qué porque efectivamente es una lucha infinita que se libra en el universo en sí siempre se está colisionando no solamente las estrellas los objetos las fuerzas de naturaleza siempre se está peleando unos como nosotros estamos luchando pero esa es la idea quizás una de las bases que pues debe de sobrevivir el más fuerte pero sin embargo cuando un ser más avanzado interviene en la evolución de otros seres menos avanzados puede que fíjense en el tamaño de la de la lanza de aduv no es bastante pequeño en el o sea si lo comparamos realmente con la gran cantidad de de unidades que que contiene en la cinemática o sea es pequeña la lanza de adun en esa en la o sea y cuantos protos cabrían realmente como unos cien protos no menos disculpen bueno y aquí está ya los logros logrados obviamente los logros obtenidos no fueron más que dos y bueno eso fue todo y espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video